Muy buenas chavales, pues no, estamos aquí en una nueva carrera de GTA V Estamos aquí en Acrobacia Bucle Doble Y bueno, aquí estábamos con mi hermano Hola Y bueno, a ver Vamos a coger Este mismo Vamos a ver si tenemos más suerte esta vez Vamos chavales, deciros que si os gusta la carrera, queréis más Darle like, suscribiros si no lo estáis Y bueno, espero que lo disfrutéis Y bueno, vamos a empezar la carrera Salimos ¿En qué posición? Último, no Penúltimo Entre los primeros Ah, entre los primeros Está guapo el coche de izquierda La carrera de la otra Lo que no he mirado cuántas vueltas son Entonces Derecha Derecha Vamos a ver que nos encontramos aquí Intentaremos no girar Porque Uy, lo guapo Es la base militar ¿Qué hay? ¿Cómo ha ido tan rápido? Pues, pues Me está mareando, tío Me está mareando Uff Esta carrera le suena Venga, vamos a coger aquí el turbo Madre mía Venga, vamos a intentarlo A ver que salto hay aquí Madre mía Por si que lleva cacho ese Está muy adelantado El primero Y si podemos Cortar distancia ¿Tendrá? Qué raro, ¿no? No, se habrá vuelto Uff No nos hemos dado con ese De mirar, tío Se habrá vuelto Luego Vamos a ir Ahora vamos bien Quizás nos falta un poquito De aceleración No tenemos que caer la trampa de... por ir primeros. Hay que ir con tranquilidad, normal, sin nerviosismo, y madre mía lo que hay ahí delante. Sí, no lo he visto. Vamos a ver, porque esto es bastante... ufff. Vale, pues la primera vuelta es esta, ¿no? Pues es larga, bastante larga, ¿eh? Está guay. ¿Izquierda ahora? Sí, izquierda. Iremos por aquí. No, es lo mismo, ¿no? Sí, pero ten cuidado con el de atrás, que... Poder... Debería haber ido por el otro lado y te... Ufff. Toma, se ha ido el otro, toma. En caso. Madre mía. A puntito hemos estado ahí. ¿Tercero? No, se está volviendo el otro. No, 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 no. Ojalá. Ojalá. Vale, aquí cuidadito, que viene el otro flechado. A ver si nos derrapa el cotón. Vale, buena, buena. Uff. Creía que no había pillado el punto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí... Cuidado con el atrás. Cuidado con el... Cuidado con... Madre mía con el tío. Es para ir de tarde y darle en todo el trasero y cosas, tío. A ver si podemos alcanzarlo y... Uff. Madre mía como marea esto, tío. Había uno, eh, que iban tres, ¿sabes? A ver si cometa algún error. El otro. Madre mía como va por el techo, tío. Madre mía como marea. 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 Es que el otro lado, ¿sabes por qué te lo tomas rápido? Pues las piras cogen más glos y dos, y aquí hay un salto pierdo de destino No sé, ¿qué te podría decir? Pero el otro creo que la palma No, pero acabo de hacer eso Estoy maravilloso Vamos a ir lo más arriba posible Vale, buena A ver si podemos alcanzarlo, tío Creo que es muy difícil Es que el coche ese corre más, tío ¿No? No sé Me parece que se pierde bastante tiempo, tío Dos pirales Se supone que si vas por la pared vamos, ¿no? Es lo menos Es lo menos Vale, buena Si no llega a ser porque hemos perdido aquí el tiempo eso ya lo habríamos pillado Bueno, chavales, aquí está el final de carrera, quedamos segundo y bien Bueno, chavales Si os ha gustado la carrera, queréis más, dadle like, suscribíos si no estáis, compartidlo con todos vuestros amigos y hasta el próximo vídeo Adiós